Paquitán Ay, ya va, boom, boom Papá, rá Oye, 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 oye Morito, pa' que se va El futajero, champión Y el celi, dime Ya dime, ¿dónde tú estabas? Ya no escuchaba nada Ya no veía nada Pero dime No más te necesitaba Ya dime, ¿dónde tú estabas? Así que ahorra tu sentimiento Si vos que se va No veía nada 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 Así que ahorra tu sentimiento Si vos que se va A mí no me gusta mamar Y contigo bajaba el pozo Que soy un hijeputa de tramposo Me dejaste quemado y eso que fue en los calabozos Imagina que me hubiera tirado un tanque No se te salió el sapo Se te salió los desfalsados Solaste de estupar aquí J.J. Blancé Tú te ves, jure en Instagram Pero era un traste Ay, dime Niña, dime, ¿dónde tú estabas? Digo, no escuchaba nada ¿Dónde, dónde? Como no veía nada Pero dime No más te necesitaba Me dime, ¿dónde tú estabas? Así que ahorra tu sentimiento Si vos que se va Tienes que darte cuenta Que no aguanto tanto Que no aguanto tanto Arriba así Arriba son mía Que me levanto y te llaman No me que no se discuta Y sigo que no se discuta Fuegamos los Lerolay Esto es lo que me resignan Y que mejor soy yo Vinga Opa, opa, opa Tú la retirás Juntos no veían nada Oye, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? Oye, na, 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 na Esa gente que son con los mongos Arístico, guamí, NRL, 40 Dile, oh, mami Oye, bototo Ey, 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 guayamichi Esa gente lo tenemos, ego Oye, Andy, y Andy 2, se llama Andy